Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué en tu mirada me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estoy contento, no quisiera que nadie recordara. Tengo celos hasta en el pensamiento que pueda recordarte, otra pasión nada más. Y aunque puse mucho tiempo, no olvidarás del momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada en este punto, no es gracia ni más profundo que el cariño que te di. Mírame con un beso encomorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Mírame, que me ha estado acá. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, que me ha besado desde el día. Mírame, que me ha besado desde el día en que nací. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.